Hola que tal, soy María Alberto y nos encontramos en el Estadio Juan Alberto Soria con un reportaje que tengo para ustedes de una sorpresa aquí que nos visita este código Pichardo esta chica que ha hecho historia en estar en un equipo universitario de primera división pero tengo el placer de estar con su padre Máximo Pichardo que es dominicano gracias por estar aquí y felicidades por eso Máximo, ¿cómo es esta historia que ustedes construyen? como le iba Pichardo de que ella juega al Béisbol, ¿cómo inicia jugar al Béisbol? Bueno, la historia del Béisbol, como quédense bien larga pero en realidad ella, como cualquier tipo de un niño al principio cuando comienza a hacer la cosa, no se ha dejado una de las cosas que tenemos es la de los padres entonces para mí, yo conocí a Béisbol, entonces fue bien natural como quédense, de apuntarla a la Liga Local comenzó con 5 años jugando en ese tiempo había casi el mismo número de niñas y niños y después del tiempo, según ella, estaba creciendo porque yo nunca vi ninguna razón por qué parar de jugar para ella yo tenía como 8 años y siempre había una persona que decía oh, ¿por qué no juega? soy así, ¿por qué no juega? para mí yo nunca vi nada yo digo yo pienso sobre ella sobre el juego que le va a la labor porque para mí, no, si a ella le gusta el juego y ella quiere jugar yo la voy a apoyar para que siga jugando entonces, según los dos años pasaron ella siempre podía competir el equipo nunca fue la peor estadora del equipo digamos, tampoco la peor estadora del campo urbano no, pero ella se pudo a su progresar y así llegaron a los jueces hasta ahora Máximo Machado, ¿cómo podemos saber de qué parte porque en la historia que estábamos viendo dice que de Ascencia Dominicana ¿de qué parte es usted de la República Dominicana? ¿dónde nació Máximo Cuchardo? yo soy de Flamengo de Jarabacó de Yalbagüena yo nací en Yalbagüena de Jarabacó ¿cuánto tiempo le tomó a Olivia Cuchardo poder estar en esta universidad? bueno, ese proceso de bien fue súper difícil en el sentido que es una universidad que se le saca muchos resultados porque es un cliente de la Universidad de Barcelona entonces el proceso de la universidad comenzó para ella en el 9º grado por tanto como padres siempre le decíamos cuáles eran las mejores universidades del país entonces cuando uno como que se puede traer en la cabeza y hacer pensamiento a... dos cosas pasan ellos como que se quieren excusar más ¿verdad? y después del tiempo cuando ellos piensan que es posible entonces ya las razones por que van a ser bien en la High School vienen las cosas y saben ya qué puede ser la posibilidad de acción en el futuro entonces desde el 9º grado ya se metió en la matemática a... 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 es la tranquilidad de nuestros niños es importante para los universidades así y... a... siempre se... gracias a todos de ese calcio de espor pero uno de los países más importantes para ella es poder entrar a su universidad porque las universidades quieren ver qué han hecho los niños aparte de ser una universidad que digamos cuál es el desafío o cuál es el desafío o cuál es el desafío tuvieron que sobrepasar la universidad en la sociedad de nosotros en la sociedad dominicana no hay nada más difícil de ser una mujer o de ser una mujer así ¿cómo? porque para los hombres no hay ninguna área de sociedad donde la fuerza necesitarse los hombres pueden hacer lo que quieran que la mujer pueden hacer los mismos detalles hay que explorar y ustedes y yo y yo pero para las mujeres siempre hay que hacer la sociedad entonces lo que ellas hacen y lo que es niña es como ella hace es lo más difícil puede ser y gracias a Dios que la universidad reconoció eso eso es algo que ella escribió y por eso estar aquí está ella aquí ¿qué tan importante ha sido para Massimo y la familia cómo ver este logro de su hija que usted como padre de que habla del proceso de cómo ella empezó y decir ya está realizando la pero ya no lo sé 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 pero en realidad uno no tiene control sobre lo que va a pasar en el futuro entonces hoy día vela aquí mismo con el equipo con todos esos los que conocen son excelentes Entonces ver eso, todavía se siente como si yo fuera otra persona y estoy viendo eso por ella, ¿verdad? Entonces todavía como que no, le tengo mucho tiempo para que uno como que aceptar eso. ¿Qué mensaje te puede dar a los padres que tienen a su niño, que están trabajando en un sueño, para que ellos puedan conseguirlo y ustedes están ganando? Bueno, lo más importante es, en primer lugar, ser honesto con su habilidad. Pero aparte de eso, apoyando, apoyando, para mí, nunca me he sentido que una persona que yo no conozca le diga a mí a lo que ella debería hacer. Gracias. Entonces, muchos padres, yo conozco a muchos padres que tienen niñas en la misma situación, y han decidido que coger otro camino. Por eso, me excluyen a otras personas. Y me aviso para los padres que apoyen a sus hijos en lo que quieran hacer, ¿verdad? Y que le den atención a las niñas. O sea, ellas necesitan mucho apoyo emocional, ¿verdad? Especialmente, porque la confidencia es bien importante que vivan desde aquí. Es un padre, es un padre para las niñas. Entonces, las niñas no tienen... Entonces, nunca estuvo, digamos, Oh, yo quiero ser como esa persona que hizo eso, o como... Entonces... Como los niños que vienen los peloteros de grandes... Exacto, exacto. Y eso explica para cualquier área de la vida, ¿verdad? Si una niña quiere ser doctora, ¿verdad? Si ella es alguien que va al hospital, que va al médico, y nunca ve a la mujer como doctora, Esta vez no va a pensar, seguramente, que ella puede hacer eso, porque no ve a una persona como ella, que está haciendo el trabajo. Entonces, eso es bien importante, que le den esa confidencia a los padres de los padres. Muchas gracias. Un placer. Felicidades una vez más. Y que esto no sea la primera vez que Máximo me cae a la República Dominicana. No, no, no. Me ha invitado otra vez. Ok. Continuamos con la ciudad de aquí del Estadio Juan Alberto Soria. Hola, ¿qué tal? Soy Mari y Alberto. Aquí nos encontramos en el Estadio Juan Alberto Soria, con una sorpresa sumamente grandiosa. Porque tenemos aquí en el patio, con el mundo mexicano, a Olivia Pichardo. Esta chica que ha hecho historia en los Estados Unidos, entre un fútbol colegial, más de un equipo de división 1. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, contenta de estar viviente. Olivia Pichardo, ¿cómo inicia a jugar bensión? ¿Cómo? ¿Cómo? Starting when I was 16. My dad came a little league. 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 And I've been playing. A little league. And thanks to, you know, for that baseball. I don't have very many, because there aren't a lot of other women who play baseballs. But I would say House Whitmore and Bonet Davis. Cuando te ves jugar con chicos, uno pregunta, ¿por qué con chicos y no con chicos? Porque no hay muchas mujeres, básicamente. Yo lo descubrí muy tarde, no sabía que existía. Así que solo jugaba con chicos. Ahora, cuando ve que la Universidad Brown viene a hacer la vida. Este es un día en una sala de coach. Y dice, bienvenida con la Universidad. Sí, fue muy bienvenido. Me sentí muy bienvenido. Sí, fue muy surreal. Es su director. Ella se sumió como le quisieron en el equipo. No tenía que cambiarse a otro sitio. Y yo no quería mucho a ella. ¿Tengo que un hijo se llama? Es como un hijo. ¿Tiene algún jugador que me diga favorito? ¿Tengo que un jugador que me diga favorito? ¿Tú eres dominicano? Uh... ¿Tú eres dominicano? Ya. ¿Tú eres dominicano? Julio Rodríguez, Gay Row, Olivia Pichano, Olivia, ¿es la primera vez que está en la República Bancurada? Sí. Sí. ¿Cómo te ha sentido que el dato ha aprendido una vez con alguien en la República Bancurada? Sí. Sí, me gusta mucho aquí. Definitivamente aprendí mucho. Sí, 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 sí I would say to play for as long as you want to play, and not because other people told you that. Continuamos con más. Ahora vamos a hablar con el traductor, Kevin Fuesca. Thank you, thank you. Congratulations. Thank you. Mucho gusto. Vamos con más de este reportaje de la Universidad Brown, aquí en el Estadio Juan Alberto, en el municipio de Boca Chica. Tengo el placer de hablar con un joven dominicano que está en un departamento muy importante, en la cual a nosotros como que nos gustaría estar ahí. Él es Kevin Kuesli, el departamento de computación y estrategia digital de la Universidad Brown. Bienvenido, Kelly. Sí, creo que es el de la Universidad de Brown. ¡Ah, Kelly! ¿Cómo llegas a esta universidad? Y háblanos de todo lo que tú haces en ese departamento. Yo jugaba a béisbol hace como 5 o 6 años. No, no, yo tenía como 5 años que jugué y me ataron 18 años. Entonces yo quería trabajar en deporte como un asistente. Pero yo era estudiante, ya en la Universidad de Alabama. Es una escuela chiquita. Yo estaba trabajando ahí, quería trabajar en deporte. So, aprendí fútbol, béisbol, soccer, fútbol. Y no jugando, pero trabajándose en el posto, en los social media, escribiendo. Y ahora me voy a Brown hace como un año que yo he llegado a Brown. Yo soy de estos deportes, tenemos 34 deportes. Yo tengo 12 que trabajan en México. Y yo soy de México. Kevin, ¿hablas español? ¿De qué parte? ¿Dónde naciste? Yo nací en Nueva York, pero como amigo, en la Vega. Y ahora vivimos en Santiago. Yo soy de Aguilucho. Yo sé que a usted no le gusta eso a Phil, pero yo soy de Aguilucho. ¡Oye! Ni que a nadie le gusta eso. Para ustedes, es el país. Es el equipo que vamos como lo quieran. Ahora sí. Yo fui para el juego. Ayer fuimos para la milisele estrella. Con la gorra puesta. No me importa. Yo fui con la gorra del lado de Aguilucho. Cuando tú hablas que tienes 12 empleados contigo. Que querías trabajar el deporte, jugaste en Béisbol. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te inspira a poder hacer este trabajo? Es cuando tú hablas en Béisbol y yo te dices, Mira, era el rojo que tiene el trabajo con los niños. Y yo pienso que aquí, con tantos niños que te dicen, Haciendo seis años. También en Guam, en la pericola. Y entre todo allá. Entonces eso. Hablando de otros. Como ellos están. Ayer fuimos para un sitio en otro. Y ahí a ver todos esos niños que no tienen casa. Hablamos con ellos. Y en el curso. Juntando juegos. Le dieron ropa. Y eso. Eso es lo que me gusta. Porque todo el mundo puede hablar. Y todo el mundo puede sanar. Pero eso. Eso para ellos. Esto es lo más importante para ellos. Cuando tú. Ves que. La universidad. Viene una chica. A jugar un Béisbol. Porque tenemos tanto deporte hoy. Pero una chica. Que es una división tan importante. Que todo el mundo. Vemos a través de la pantalla. Y que también es de la Ciencias Dominicanas. ¿Qué hizo Kevin? ¿Qué le llegó a la mente? ¿Cómo te sentís? El coach me dijo en agosto. Que vino para la oficina mía. Cuando yo llegué a Brown. Ellos me dieron un Béisbol. Ellos me dieron. El coach. Tienen que hablar contigo. Porque ella tenía un contrato nuevo. Y yo soy el jefe de Béisbol también. Estamos hablando nosotros. Y él me dijo. En agosto. Hace como. Cinco o seis meses ahora. No. Cuatro meses ahora. Y él me dijo. Olivia viene. Ella va. A tratar. Atar en el equipo. Y no sabíamos nada. Pero ahí. Yo estaba trabajando. Buscando una cosa de ella. Y yo hablé con ella. Y después. Cuando llegamos para atrás. A ver. Cuando. Cuando le vamos a decir a todo el mundo. Que ella. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La playa. La piscina. Para ellos. Y después. Esas. A ver. A Kevin Kelly. Por darnos. Este. Momento. Y poder hablar con. Y con David Clay. Disfruta. El aguirucho. Aquí en la casa.